hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo yo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les traigo varias maneras para que ustedes puedan recuperar la información de su teléfono vamos a recuperar lo que viene siendo contactos vamos a recuperar fotos y también mensajes eliminados esto lo vamos a hacer de una manera súper fácil y súper sencilla así que comencemos bueno chicos para recuperar los mensajes borrados o eliminados en este caso podemos utilizar nuestra cuenta de icloud y lo podemos hacer directamente desde nuestro teléfono el proceso es muy sencillo simplemente entramos en la configuración nos vamos hasta nuestro perfil de icloud aquí seleccionamos la sección de icloud ok y ya posteriormente vamos a buscar la sección de mensajes aquí como pueden observar la sección de mensajes está activada simplemente la desactivamos nos aparece este mensaje indicándonos pues una información y le damos donde dice que se activa dar mensajes cuando leemos allí podemos nuevamente acceder a los mensajes y verificar si los mensajes se han recuperado caso contrario volvemos hasta la configuración hasta esta misma sección de los mensajes y lo volvemos a activar ok esperamos unos segundos y volvemos a desactivar esta sección de mensajes a continuación le damos nuevamente donde dice desactivar y descargar mensajes y ya cuando le demos allí ya vamos a poder recuperar los mensajes eliminados simplemente volvemos a abrir la aplicación de mensajes y ya los mensajes van a estar recuperados y ya luego de hacer todo esto al acceder a la aplicación de mensajes nuevamente vamos a poder notar lo que vienen siendo los mensajes recuperados que anteriormente hemos eliminado por accidente pero ya lo tenemos de vuelta súper fácil y súper sencillo ahora les quiero mostrar los contactos porque voy a eliminar un contacto para poderlo recuperar y mostrarles cómo funciona el siguiente método aquí como pueden observar tengo el contacto de adela simplemente lo voy a editar y me voy hasta abajo para eliminarlo ok vamos ahora a tratar de recuperarlo con el siguiente método de una manera súper fácil y súper sencilla en este caso para poder recuperar los contactos eliminados tenemos que acceder a la página oficial de icloud con nuestra cuenta www.icloud.com y aquí iniciamos sesión con nuestra cuenta de icloud que debe ser la misma que está vinculada en nuestro iphone una vez que hayamos iniciado sesión vamos a darle clic acá donde dice ajustes de la cuenta aquí vamos a ver toda la información de icloud lo que tenemos que hacer a continuación es simplemente bajar hasta la sección que dice avanzado y aquí nos da la opción que dice restaurar contactos luego darle clic aquí en donde dice restaurar contactos nos va a salir la lista para poderla seleccionar y posteriormente hacer la restauración de los contactos a nuestro teléfono eso sí tengan en cuenta que para este proceso nuestro iphone debe estar conectado a la computadora aquí en la lista simplemente vamos a seleccionar la que deseamos y le damos en restaurar posteriormente confirmamos en el botón de restaurar y fíjense que hemos logrado recuperar el contacto de adela sin ningún inconveniente bueno chicos en este caso lo voy a mostrar ahora el ejemplo con las fotografías nos vamos hasta las fotos recientes y voy a eliminar esta fotografía que tengo en mi teléfono le voy a eliminar foto y listo ok ahora lo que vamos a tratar de hacer es recuperar esta fotografía para este método vamos a utilizar lo que viene siendo el programa oficial de itunes ok una vez que nosotros lo tengamos en la computadora vamos a ejecutarlo vamos a conectar nuestro teléfono nuestro iphone mediante el cable usb y en el apartado izquierdo luego de seleccionar el iphone vamos a seleccionar el apartado de fotos aquí vamos a marcar la casilla que dice sincronizar fotos y nos da la opción en este caso de seleccionar una carpeta de hecho por defecto la carpeta que está configurada es la carpeta imágenes pero nosotros podemos cambiarla ok por otra carpeta vamos a seleccionar en este caso dicha carpeta la que nosotros deseemos y luego le damos en aplicar para que lo que viene siendo bueno cuando le demos en aplicar lo que viene siendo el proceso de sincronización va a iniciar ok es importante que en este caso tengamos nuestro teléfono conectado a la computadora mediante el cable usb y bueno chicos ya después de que la sincronización haya finalizado vamos a tener de vuelta la foto o las fotografías que en este caso hemos eliminado de manera accidental bueno chicos si de casualidad ninguno de los métodos anteriores les funcionó lo más seguro es que ustedes vayan a necesitar nuestro software llamado bull data tino share un data nos va a permitir recuperar todo tipo de información recuerden que va a estar el programa en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar e instalar y luego de obtener una licencia vamos a ejecutar el programa como administrador le damos clic derecho en el icono que se crea en el escritorio y luego le damos clic donde dice ejecutar como administrador una vez que hayamos ejecutado el programa ya a partir de este punto tenemos que tener nuestro teléfono conectado a la computadora mediante el cable usb si es cierto aquí un data nos da la opción de recuperar la información desde una copia de seguridad de itunes podemos recuperar desde iCloud podemos recuperar lo que viene siendo una red social obviamente la opción recomendada es la de en este caso recuperar la información desde una copia de seguridad que nosotros tengamos de itunes pero en caso de no tenerla recuerden que van a tener la opción de recuperar directamente desde el dispositivo de ios en este caso vamos a seleccionar la opción de itunes simplemente le damos clic y aquí vamos a observar todas las copias de seguridad que se han realizado podemos visualizar la fecha la versión y lo que viene siendo el tamaño de la copia de seguridad es decir absolutamente todo una vez de que nosotros en este caso seleccionemos lo que viene siendo la copia de seguridad que vamos a utilizar para este proceso simplemente le damos clic acá donde dice siguiente aquí simplemente tenemos que seleccionar la información que deseamos recuperar obviamente podemos seleccionar toda la información pero para este ejemplo simplemente vamos a recuperar las fotografías los contactos y los mensajes una vez seleccionadas estas opciones lo que vamos a hacer es darle clic a la opción que dice iniciar análisis ahora esperamos a que lo que viene siendo el análisis finalice teniendo en cuenta de que este proceso puede tardar dependiendo del tamaño de la copia de seguridad y de la información en sí entonces esperamos a que el proceso finalice y bueno chicos aquí como pueden observar ya después de haber finalizado nos va a mostrar toda la información en el lado izquierdo podemos ver las distintas secciones los distintos elementos aquí nosotros podemos seleccionar fotos contactos y mensajes que fue la información que hemos seleccionado previamente y dentro de cada una de estas secciones podemos en este caso seleccionar la información que deseamos recuperar por ejemplo tenemos la fotografía ok que la podemos seleccionar podemos irnos hasta los contactos y aquí podemos encontrar el contacto de adela ok de esta manera nosotros podemos recuperar la información entonces seleccionamos la información que deseamos recuperar y le damos donde dice recuperar al pc si deseamos recuperar la información en la computadora pero también podemos recuperar la información directamente al dispositivo ok ya eso es cuestión de gusto de lo que ustedes necesiten simplemente le damos clic acá donde dice recuperar al pc y ya luego seleccionamos una carpeta para guardar la información como por ejemplo el escritorio esperamos a que finalice y ya luego le damos en aceptar y podemos cerrar el programa ya podemos cerrar el programa ya podemos abrir las carpetas y aquí podemos visualizar que efectivamente se ha copiado la fotografía que nosotros anteriormente habíamos eliminado y también podemos visualizar que aquí mismo se ha copiado de igual manera lo que viene siendo los contactos ok que en este caso se guarda en un archivo vcf pero también lo podemos abrir en un blog de notas para visualizar la información como pueden observar pues aquí está el número de teléfono así que pues nada yo el vídeo se lo dejo hasta acá como pueden observar tenemos cuatro métodos bastante útiles pero de igual manera el más útil en este caso sería nuestro software llamado TinoShare Uldata el cual estará en la descripción del vídeo espero que les haya gustado de ser así no olviden apoyarnos con un like o me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal TinoShare Spanish recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare y nos estamos viendo en una próxima ocasión hasta pronto bye bye